Hola queridos amigos, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi que ya aparentemente van de salida siguen siendo protagonistas con sus selecciones y con sus clubes. Cristiano Ronaldo es el mayor goleador de selecciones con 203 partidos jugados y 127 goles y seguirá sumando en esta eliminatoria europea y también seguirá sumando con su club. En su club o clubes ha marcado 732 goles en 985 partidos y los números de Lionel Messi son en la selección 178 partidos y 106 goles y en club ha marcado 715 goles en 866 partidos. Los totales de ambos jugadores, Lionel Messi ha marcado 821 goles con selección y con clubes y Cristiano Ronaldo ha marcado 859 goles con selección y con clubes. En resumen, Cristiano Ronaldo ha marcado en 1188 partidos 859 goles y Lionel Messi en 1044 partidos ha marcado 821 goles. Eso es el resumen de los juegos en clubes y en la selección. Esa es toda la sumatoria de los dos magos que aparentemente están de salida pero si ellos quieren por su disciplina pueden llegar al mundial del 2026. Dios los bendiga amigos, chao, chao.